Cuentos chinos, mentirosos de mierda, no me creo nada. ¿Por qué mentís si se os pilla? Ya se os ve venir, vaya patilla de chivatos tirarrillas, niñatos de pacotilla, ligarrillos en mi cajetilla, sucias rotas vuestras zapatillas, falsos dicen cosas, ellos mismos se humillan, les pegachillan, mis gafas brillan, en la oscuridad destellan, en lo que les duele por eso no callan, su envidia es mala, allá donde vayan, no paran, te rayan la cara para que te creas cosas, si me conocieras sabrías que no son ciertas, porque no despiertas y te enteras de cómo son las cosas, mierdas, eso es lo que hablan, ciertas y las que no te cuentan, aunque ellos las sepan, callan, dan pena, solo sois gentuza, puta, sinvergüenza, abriré cabezas de caza, cazurros, que ceno, cerdos, que más no veo, cínicos, cero, de lejos no los quiero, soy su mayor deseo, los mando de paseo, un puto agujero, aperro ladrador, patada en los cojones, panda de malicones, intentáis imitarme, ser mis clones, normal que desentone, si lo hacéis, lo decís a la face, por las espaldas solo van los gays, que creéis, mejor que os entrenéis, si venís a cogerme, sin tocaros a de que os enferméis, que, que, que me la chupéis, no me imagino, tus cuentos chinos, dime cuántos vines, dime cuántos litros corren por mis venas, si o han corrido, sigo siendo el mismo, no cambio mi estilo, gente como tú los corto con filo, ese es mi estímulo, podrás llamarme chulo, mejor me muevo solo, no voy con garrulos, tú los cojones, que, venga coño, voy dando voces, porque, suelto coces, pocos roces, pocas toses, muchas diputas, pero con pocos choques, la vida no es lo que es, ni lo que te imaginas, dime cuántas tías, dime cuántas vaginas, lo mío es disciplina, fina, morfina como cocaína, mientras dais lástimas, son lágrimas que derramar a tu familia, se la vi, víctimas de esta sociedad, en la suciedad, la friedad es mi sinceridad, la cual hace heridas, no sé cómo respiras todavía, en aceras frías, calles vacías y largos días, no aprenderéis ni a base de hostias, si fueseis plantas no regaría, os quedaríais mustias, os callarías a puta bocas socias. Son cuentos chinos, no te creas nada. Más tontos que la rubia, si no es lo de la cerveza, si no de esos pelos en la cabeza, tengo destreza, reza, llama mi alteza, endereza el paso, no tengo razón, y aún no teniéndola, podría haberla tenido, por lo tanto, tengo razón, te enteras, sigo aquí, no me he ido, te esperas, ven por mí, es divertido, jugar conmigo es perder el partido, lo has conseguido, tu intento será fallido, no me intimido, ante nada, solo cagadas, en tu narraga, mientras tragas bollas largas, bocas llenas de falsedad, gente que va con antifacio, por delante, con la verdad, quitaros ya vuestro disfag, pasó el carnaval, y la verdad, chaval, que no me das el pego, sin lobos y comillos, con piel de borrego, llamarme queso, no me llames manchego, faltarme el respeto, te lo juro que te pego, niños pequeños, vuestro juego es el lego, subido está mi ego, no juego, os prendo fuego, son vuestros ruegos, esos cuentos chinos, cuentos chinos, cuentos chinos, cuentos chinos, cuentos chinos, Malsos de mierda. Malsos de mierda.